Ya has tomado tu decisión, te mudas a Australia. ¡Enhorabuena, amigo! No te preocupes porque hoy te traemos todos los consejos que necesitas saber para tus primeros días aquí en Australia. Dar el paso de mudarte a otro país no es nada fácil y nosotros hemos estado en tu misma situación. Así que queremos ayudarte. Puede que cuando se acerque el día te sientas un poco nervioso, preocupado o confuso. Ahora imagina que la semana que viene tienes tu vuelo desde tu país hasta Australia y quieres estar tranquilo para que no se te olvide nada por hacer antes de tu viaje. ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a Viajando Boy. Para quien no nos conozca, nosotros somos David y Nadia, una pareja de españoles directamente desde la terrestre y viviendo en Australia por más de un año y medio. Por apoyar a este canal, suscríbete, dale like y comparte que vamos a contarte esta guía con todo lo que necesitas hacer al llegar aquí a Australia. Aquí van 5 tips que te van a salvar de un apuro. Chicos, nos hemos cansado de deciros que tengáis el pasaporte en vigor y con al menos 6 meses de validez. Y es que aquí te va un tip que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y este es el siguiente. Escanea o haz fotos a todos tus documentos. Y guárdalos, por supuesto, en tu ordenador, en un disco duro y también reenviatelos a tu email. Para tenerlos siempre, siempre localizables. Y por supuesto, otro documento imprescindible que tengas en tu móvil es la visa que te hayan concedido. Así que guárdatelo en tus notas o en tus documentos. Pide el carnet de conducir internacional. Esto es muy importante si quieres conducir por aquí. Así que solicítalo antes de venir. Y esto te lo recomendamos al 100% ya que no te puedes perder la experiencia de hacer al menos un road trip por aquí, por Australia. Otro punto a tener en cuenta es el equipaje. Desde nuestra experiencia te decimos que es muy complicado traer ropa para todas las situaciones. Ya que aquí, en cada lugar, el clima es diferente. Así que te aconsejamos que te lleves en la maleta tanto ropa de verano como de invierno. Y, muy importante, no llenes la maleta en exceso. Ya que aquí en Australia vas a poder encontrar absolutamente todo. Desde un abrigo o botas, que es lo que más ocupa la ropa de invierno, pues eso, cómpratelo aquí. Otra cosa a tener en cuenta antes de venir aquí es tu salud. Y esto es primordial. Nos hemos cansado también de deciros que siempre, 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 contrata un seguro médico de viaje. Recuerda que aquí la salud es pública, pero no está incluida en tus impuestos. Así que si vienes sin seguro médico, te va a tocar pagarla a ti. Y es muy cara. Nosotros te aconsejamos que lo contrates por unos 3 o 6 meses. Así lo pruebas y ves qué tal va. Desde nuestra experiencia, el que mejor nos ha funcionado es este de Chapka. Y con el código VIAJANDOBOY vas a poder disfrutar de un 7% de descuento. Que está, pues, muy bien y te puedes ahorrar ahí unos euritos. Respecto al alojamiento, tienes que tener dos cosas en cuenta. La primera es que tienes que reservar un alojamiento por lo menos para las dos primeras semanas. Para que así te dé tiempo a hacer todos los trámites. Nuestro tip es que te reserves un hostel a través de booking y con mucha antelación. Ya que los precios aquí en Australia son bastante caritos. Esta es la mejor manera para conocer a gente que está en la misma situación que tú. Y además os vais a poder ayudar también, pues, mutuamente. Y la segunda es que busques habitación por grupos de Facebook antes de llegar aquí. Y las dos plataformas más importantes de búsqueda de habitación o de piso son FlatMage o a través de Facebook Marketplace. Eso sí, muy importante que jamás deis dinero antes de ver el piso personalmente. Ni hagáis ninguna transferencia. Y ya por último, antes del viaje, crea tu currículum. Así que nada más llegues aquí a Australia, solo tengas que rellenar algunos datos, como por ejemplo, el número de teléfono australiano o la dirección. Y ya lo tienes todo listo para empezar la búsqueda. Déjanos en los comentarios si estás interesado en que hagamos un vídeo creando un currículum australiano. Hicimos también un vídeo que estará saliendo por aquí sobre cómo buscar trabajo aquí en Australia. Así que échale un vistazo que está muy interesante. Si haces todo esto antes de llegar, será más fácil y llevadero una vez aquí. Y ahora vamos con lo que tienes que hacer sí o sí nada más llegar aquí. En tu primera vez en Australia, nada más llegar al aeropuerto, vas a tener que emplear un tiempo en pasar controles y que revisen tu documentación. Así que una vez llegues a tu alojamiento y estés instalado, lo primero que vas a hacer es salir a por una tarjeta SIM australiana. En todos los aeropuertos vas a poder conectarte a la red wifi y también, por supuesto, en todos los hoteles. Así que no tengas prisa en comprar la SIM y menos en el aeropuerto porque es de los sitios más caros. Una vez llegues a la city, vas a ir a cualquier tienda de telefonía móvil, como por ejemplo Telstra u Optus, y ahí te vas a comprar una SIM card. Desde luego, la única compañía que no recomendamos es Vodafone. Nosotros hemos estado viviendo en ciudades y sitios también muy remotos y la que mejor funciona, sin duda, es Telstra. No sé pronunciar, Telstra. Se me traba la lengua. Y también un sitio donde vas a encontrar SIM cards es el supermercado. Sí, aquí en Australia venden SIM cards en los supermercados. Así que vete a un Woolworths o a un Coles o Aldi, que son los supers más famosos en todo el país, y allí te compras una. Lo siguiente que vas a hacer va a ser abrirte una cuenta del banco. Esto te recomendamos que lo hagas al principio, para así poder tener una tarjeta de débito o de crédito, y no tengas que pagar tanto dinero en comisiones, ya que seguramente estés pagando con tu tarjeta N26, Revolut o Wise. Existen muchos bancos aquí en Australia, como estos. Nosotros desde que llegamos tenemos Commonwealth, y lo recomendamos 100%. Es todo muy sencillo y te atienden de 10, y en menos de una hora tendrás tu cuenta abierta. Eso sí, necesitarás tu pasaporte, tu visa, un número de teléfono y probablemente tu DNI o documento de identidad. Y respecto a la dirección postal, puedes poner, por ejemplo, la del hostel en la que te estés hospedando, y luego ya más adelante la modificas. Una vez tengas todo esto, vamos con el siguiente imprescindible para poder trabajar en Australia, y este es el TFN o Tax File Number. Te lo van a pedir en todos los trabajos, así que es necesario. Básicamente, es una manera para que la ATO te cobre sus impuestos. Se ató, apá. A to. Este es el equivalente al número de la seguridad social en países como España, Colombia o México. ¿Y cómo vas a poder aplicar a este hábito? Los documentos que necesitas para aplicar a este número son el DNI, el pasaporte y una cuenta bancaria a tu nombre. El número del TFN consta de 9 dígitos y te tardarán llegar esta carta unas 4 semanas como mucho. Si nunca te llega la carta por lo que sea, llama a este número. Otra cosa que vas a necesitar es abrirte una cuenta Superannuation. ¿Y qué es la Superannuation? Gracias por esa pregunta, Nadia. A ver, vamos a explicar de una manera fácil y sencilla y rápida qué es la Superannuation. Básicamente es un sistema de ahorro para tu jubilación aquí en Australia. Este es un dinero que no te descuentan de tu nómina, sino que es un extra. El empleador debe contribuir al menos con un 10% de tu salario al plan de jubilación que tú elijas. Para elegir una empresa privada y abrir tu cuenta de Superannuation tienes dos opciones. Puedes abrirte una cuenta tú mismo y darle el Membership Number a tu empleador cuando firmes o rellenes el contrato. O cuando rellenes el contrato de trabajo, muchas veces tienes la opción de que el empleador te abra el plan de pensiones con el que la empresa trabaja. Así que solo tienes que marcar la casilla y ellos se encargarán de todo el papeleo. Este es el banco que nosotros utilizamos. Los primeros días sabemos que pueden llegar a ser muy estresantes. Pero no te preocupes y recuerda que todo va a salir bien. Vas a encontrar trabajo y piso en menos de lo que te esperas. Dedícale un tiempo de tu día para salir y recorrer la ciudad de la que estés. Disfrutas de tu nuevo lugar, del barrio al que acabas de llegar. Esto también te ayudará a situar muchas cosas a tu alrededor, desde el supermercado, tiendas de ropa, bares, restaurantes... Así que esto también va a ayudarte a aclarar tu mente y a despejarte un ratito. Si nada más llegar vas a quedarte en una ciudad, te recomendamos que aprendas cómo funciona el transporte público. Seguramente existe una tarjeta de transporte la cual puedes recargar y así ahorrarte unos dolees. Y por aquí te dejamos un vídeo sobre qué ciudad es mejor para empezar a vivir aquí en Australia. Y por si acaso, apunta también el número de emergencias de Australia, que es el 000. Y ahora vamos a deciros algunas aplicaciones súper útiles, sobre todo en tus primeros días en Australia. La primera de ellas es el conversor, porque vas a llegar y vas a tener Australia en dólares. Y dices, ¿esto cuánto es en mi país? Yo lo sé. Otro muy importante, Word Reference. Para traducir algunas palabras que no te vienen a la cabeza y necesitas comunicarte. Pues esta va genial. La siguiente es SICK. Y esta es muy buena para buscar trabajo. Wikicamps. Para todos los amantes de los road trips, esta aplicación te encantará, ya que podrás saber dónde están los mejores campings para quedarte. Estaba mirando en mi móvil qué aplicaciones tengo sobre Australia y me he encontrado con la de St. John. Que esta básicamente es para emergencias. Es muy, muy importante que tengáis esta app en vuestro móvil. Y sobre todo, una de nuestras favoritas, sobre todo si tienes coche y muy útil, es la de Fualmap Australia. Porque esta te dice dónde hay gasolineras y a cuánto está el litro de fuel. Y recuerda que para estas primeras semanas en las que estás buscando trabajo, existen muchos tickets que se desconoce aquí en Australia, que básicamente son cursos. Y cuantos más tengas, más posibilidades de encontrar X trabajo vas a tener. Entonces, nosotros hemos descubierto esta web que está súper bien. ¿Qué te han parecido todas estas recomendaciones? Si crees que nos hemos olvidado de algún tipo o algún dato, déjanos en los comentarios. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como ViajandoVoy22. Y recuerda que aquí abajo te dejamos el link para tu seguro de viaje. También recuerda que para apoyar este canal tienes que darnos un like, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te notifique siempre que subamos un vídeo. Así que fíjate porque la mayoría de gente que ve nuestros vídeos no está suscrito. Así que suscríbete. No te vayas sin ver nuestros vídeos porque estamos seguros de que te van a gustar. Muchas gracias por vernos en este y por vuestro apoyo. Se vienen próximamente cositas. Así que estad atentos para no perderos ninguna de nuestras aventuras. Un beso muy grande. Nos vemos el domingo que viene. ¡Chao! Entonces, arru... 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 Vale, cuanta faja. Pero esto sí, ¿ves? ¿Eso no es uno de estos? No. ¿Veus el fumo que no hay? ¿Eso fumo que no hay? ¿Qué fumo? La pared. La pared. ¿Es lejos? ¿Y perdona? ¿Lo ves? ¡Mare! ¡Mare! ¡Cuño es esta crema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se 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 ha cremado! ¡Ah, puto momento ahí de titubeo! Pero, bien, claro. ¡Mare! ¡Ti... 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 ¿Cómo era? ¡Ti... 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 Titef! ¡Titef! ¡Titef! ¡Ay, no! ¿Quién se acuerda del Titef? ¡Desbloqueando un recuerdo! ¡Vá, que me llevo! ¡Vale, que tenemos 30 ya, casi! Aquí la ATO o... ¡Australian Taxi... ¡Taxi! ¡Vá! ¡Vá a salir ATO y tú vas a escribir! ¡Vá! No me habrá para hablar de... Es que... Cosas escatológicas, ya está. ¿What? ¿De qué? Escatológicas. Más escoltemos esa palabra, pues muy fácil podrían decirlo. Right. ¿De qué pasa? Yes. Gracias.